Cocobélico, despacito no quiere raíces, ya sabrás no Ando más crudo que un spicy tuna, no hay pedo, ya salió la luna, ahorita me aliviano Siempre me pelea por locos, pero le cumplo sus antojos Porque traigo lavada de fresa y coco, de fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco Siempre me pelea por locos y uno atravesado, que traigan más pistos pa' seguir el coto La paca que traigo la exploto, pa' tener en cuatro ese toto Por tener en cuatro ese toto, la paca la exploto Por tener en cuatro ese toto, la paca la exploto Por tener en cuatro ese toto, la paca, la paca la exploto Que traiga la de champagne, me pega otro polvo que yo ando bien loco La baby le gusta la de champagne, me pega otro polvo en esta boca Porque traigo lavada de fresa y coco, de fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco Inhalando polvo de esas tetas, ahí traigo la 40 para aquel que se entrometa Y se la vacío al primero que se atraviesa Porque estoy hondeado y estoy mal de la cabeza Prendan otro Philly, liberen a Willy Traigo pura miel en la calle me dicen Winnie Prendan otro Philly, liberen a Willy Traigo pura miel en la calle me dicen Winnie Me lo traigan la de champagne, me pega otro polvo que yo ando bien loco La baby le gusta la de champagne, me pega otro polvo que a vos que aquí traigo del otro Lavada de fresa y de coco, de fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco Siempre bien jalao, no he dormido, no he parao He polvao y activao y ahorita yo ando tricao Si vivo bien feliz, con un polvo en la nariz Siempre ando de Paris, con la baby de Paris En el carro, en el hotel, donde quiera lo voy a hacer Yo la grabo con el cell y la subo para la red Y me pide que le de, y me pide que le de Y me pide que le de, que le de, que le de Que traigan las de champagne, me pega otro polvo que ya ando bien loco Las babies le gustan las de champagne Me pega otro polvo que a vos que aquí traigo del otro Lavada de fresa y de coco, de fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco Cricket y Neto produciendo Suizarre Tracas Yo, Pedgardo ¡Jalados, compa Darén!